Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy arrancamos La Máquina de Pensar con un programa especial. Ustedes saben, el año pasado hicimos un evento en el espacio Felisberto Hernández de la Sala Cita Rosa sobre Felisberto Hernández, sobre el propio Felisberto, y sobre Mario Lebrero, afinidades y diferencias de estos dos grandes. Vamos a escuchar la grabación. Muy bien amigos, arranca entonces aquí en la Sala Felisberto Hernández de la Sala Cita Rosa, arranca este encuentro que hemos dado en llamar Felisberto y Lebrero, un solo corazón, afinidades y diferencias entre dos grandes de la literatura. Yo tenía un esquema para arrancar y lo hablé con Matías Núñez y con Bruno Cancio, pero ahora lo voy a cambiar. Porque realmente, en vista de este inicio, creo que sería mejor arrancar por esta parte y después irnos sumando. Simplemente quiero decirles amigos que antes de venir para aquí me encontré con unos correos electrónicos que compartieron en su momento Karina Viasco, que trabajaba conmigo en la Facultad de Derecho, y Mario Lebrero. Karina estaba terminando la EMAD. Entonces voy a leer el mail, el correo electrónico que le envió. Le dice así, estimado, obviamente yo le di el mail del Lebrero, ¿no? Estimado Mario Lebrero, esto es del 15 de mayo del 2002, soy compañero de trabajo de Pablo Silva y soy estudiante de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Te cuento que el examen del primer semestre tenemos que hacer cuentos de Felisberto Hernández en forma de monólogo. Yo elegí tres cuentos, él los llama cuentos de metafísica, cuyo tema es la muerte, que son cuentos para leer en un tranvía, libros sin tapa y tal vez un movimiento. De los tres cuentos quise juntarlos, dice Karina, y hacer uno solo para interpretarlo, pero la verdad es que no salió nada. Mi idea es contar un cuento donde un personaje se vincule con alguien que está muerto. Mi profesora es María Zambulla y me aconsejó que juntara información sobre parapsicología para tratar de hacer un texto con el estilo y el espíritu de Felisberto, cosa que el que vea la representación diga esto a Felisberto. Me interesa saber tu opinión desde ya, gracias. Y Mario Lebrero le responde, Estimada Karina, no me queda muy claro qué es lo que intentás. ¿Renunciaste a llevar los cuentos de Felisberto a monólogo y querés hacer un cuento tuyo, que parezca de Felisberto? Al mismo tiempo parecería que el tema de ese cuento sería la comunicación con un muerto y no que quieras comunicarte con Felisberto para que te dicte el cuento. En cualquier caso, la parapsicología no ha encontrado que sea posible la comunicación con los muertos, ni tiene motivos para pensar que el espíritu de esos muertos que murieron esté vivo en algún lado. Todos los fenómenos estudiados hasta ahora, cuando no son trucos de los espiritistas, responden a formas inconscientes del médium y no a una comunicación con alguien del más allá. Sin embargo, Felisberto está en espíritu en sus textos y tendrías que partir de esos textos para tratar de escribir como si fueras él, impregnarte de ese personaje, de su forma de ver el mundo. Si lo que te interesa en cambio es material sobre cómo funcionan las sesiones del espiritismo, deberías buscar no tanto en la parapsicología sino en libros sobre el espiritismo. Como no sé si entendí bien, no sé si respondí bien, de modo que podrías volverme a escribir en caso de dudas. Cordiales saludos, Mario. Rápidamente Karina le dice que bueno, que como te habrás dado cuenta, lo mío no es la escritura, mi idea no es hacer un cuento, mi idea primaria era contar un cuento textual de Felisberto, pero al leer los cuentos de Felisberto me interesó el tema místico de esos cuentos, pero para representarlos hay que modificarlos porque son cuentos, no son obras de teatro. Al tratar de modificarlos se me ocurrieron ideas como, ah, uní los cuentos que más me gustaron, pero al levantar imágenes teatrales se me fue disolviendo el texto, y ahora no sé cómo hacer para volver el texto. Entonces la idea es de todo lo que leí de Felisberto, más las improvisaciones, ejercicios teatrales, a ver si sale un nuevo texto teatral. Algo así como vos decís, Felisberto está en espíritu en sus textos, transmitir el espíritu de él, pero el tema es cómo se logra eso. Te cuento que se eligió la sala Cita Rosa para hacerlo, porque según la profesora en ese edificio vivía Felisberto. Eso no me he acordado. El tema es cómo llamar a su espíritu y que quede en un texto. Mario Lebrero le responde, ¿Quién haría ese texto si lo tuyo no es la escritura? Lo que yo entiendo es que al tratar de llevar un texto de Felisberto al lenguaje teatral se te perdió la esencia y ya no es lo mismo, no parece de Felisberto. Y me preguntás cómo se puede conseguir eso. Y acá Lebrero dice, yo pienso que no se puede, el espíritu de un texto está en el estilo con que se narra y trasladar el estilo de una forma de expresión a otra es muy difícil, sino imposible. Lo que debe quedar claro es que el espíritu no está en el argumento, sino en el modo de decir. Creo que la única forma sería leer directamente un texto de Felisberto como monólogo, por ejemplo un cuento breve como Nadie encendía las lámparas, donde todo lo que es su estilo está allí presente y casi condensado. Porque si tratás de representarlo de otra forma el estilo desaparece. Y ahora esta parte es la que más me parece importante. Lebrero dice, Felisberto es alguien que observa el mundo con ojos de niño, como abiertos muy grandes y entabla relaciones con los objetos, como si los objetos estuvieran vivos y pensaran. Y entre paréntesis dice, tal vez sea cierto. Eso me parece imposible de representar en teatro. Hacen falta las palabras, el discurso, el propio texto que muestra esa relación con el mundo. El cocodrilo, por ejemplo, es otro cuento no muy largo, muy representativo de Felisberto. Pero no se me ocurre otra cosa que el monólogo. Otros autores no se pueden representar más fácilmente porque no tienen un estilo personal tan importante. Entonces puede representar el argumento sin que se note ninguna pérdida. Cordiales saludos, Mario. Karina le contesta, estimado Mario, la verdad que me es muy gratificante que sigas tratando de entenderme. Creo que tenés razón cuando decís que tengo que volver al texto original y trabajar más con los textos que elegí. Con respecto a lo que tú pensás sobre que es difícil cambiar un texto de una forma de expresión a otra, sí, creo que es difícil pero no imposible. Creo que con este autor no es fácil, tal vez muera en el intento pero lo intentaré, soy un poco testaruda. Sin duda que si no puedo volver al texto original, la que lo tiene que escribir soy yo, porque es mi trabajo y en el examen que es en julio se me evalúa a mí, pero me rehuso a hacer un texto totalmente nuevo, porque no tengo los elementos para hacerlo, ni es lo mío. Lo mío es, y en un futuro muy lejano, tratar de representar algo que otro plasmó en una hoja. Saludos, Karina. Lebrero contesta finalmente, A mí me resulta muy gratificante ver que en cada mail, en cada correo, escribís con mayor claridad y con mayor soltura. Eso me hace pensar que tal vez no sea tan cierto aquello de que no tenés nada que ver con la escritura. ¿Quién sabe cuánto bloqueo habrá? Por timidez, a lo mejor, en esa forma clíptica que tenés de expresarte. Sucede muy a menudo, y yo lo veo en mis alumnos casi sistemáticamente, que predomina el temor de aburrir o de abusar si se extienden mucho. Pero para comunicarse es necesario desarrollar con tranquilidad el pensamiento. Y ahora lo estás haciendo muy bien. Entonces Karina dice, tal vez muera en el intento, pero lo intentaré soy un poco textaruda. Y Lebrero dice, bueno, dicen que esa es una de las claves del éxito, cordialmente. Y bueno, y aquí simplemente quiero terminar leyendo el último mail de Lebrero. Porque ella le dice, Karina le dice que había elegido otro cuento de los que mencionó, que es Elsa. Y Lebrero contesta, muy bien Karina, lo que me llama la atención es que los cuentos de Félix Berto que me citás, no los tengo presentes. ¿Estás segura de que leíste bastante o los elegiste por razones de brevedad, por ejemplo? Quiero decir, que hay unos cuantos que me parecen muy representativos, diría clásicos de Félix Berto. Donde su estilo está desarrollado a toda potencia y que seguramente por eso son los que mejor me quedaron fijados en la memoria. Aunque finalmente no los elijas, sería bueno que los leyeras. Y ahí pone la lista, por ejemplo, el cocodrilo, el acomodador, el caballo perdido, menos Julia, por los tiempos de Clemente Collins, la casa inundada, las hortensias, nadie encendía las lámparas y el balcón. Esos son los títulos que mejor recuerdo. Cordialmente, Mario. Y bueno, Karina le dice que sí, que había leído los cuentos completos, en fin, y que ya está en trabajo, que no va a modificar nada. Y Lebrero termina diciéndole estas cosas. Ah, y ella dice, todavía estoy decidiendo qué hacer, por un lado quiero hacer lo que en un principio proyecté, por otro lado el tiempo pasa y sigo sintiendo como un vacío, como si estuvieran en el medio de la nada, y no sé para dónde agarrar, pero bueno, esta semana me la voy a tomar para terminar de decidir, ¿no? A todo esto ya estaban por junio y el examen es en julio. Lebrero contesta, estas cosas no se pueden apurar. Lebrero, relee tranquila, sin empacharte, y espera que venga el clic, aunque después tengas que ir a contrarreloj. A la gente de teatro no se le puede desear, no se le puede desear cierta palabra. Y hay que cambiarla por otra, un poco gruesa. Y no tengo bastante confianza contigo para escribirla, pero sin duda sabrás de qué hablo. Es curioso cómo esa superstición domina absolutamente a todo un gremio. Bueno, espero que después me cuente los resultados muy cordialmente Mario. Esto yo creo que es para arrancar simplemente esta charla, amigos, en torno a Felisberto y en torno a Mario Lebrero. Y para eso vamos a darle la palabra a Matías Núñez, él es escritor y es doctor en letras, bueno, licenciado y doctor en letras. Suyo, Matías. Muy bien, yo había traído algo más o menos preparado, respetando la consigna de buscar diferencias, hasta siete diferencias para que se pareciera a esos juegos de ingenio de la revista, o de percepción de la revista, pero se fue con la performance inicial. ¿Te volaron la lista? Sí, me quemaron el piano, pero bueno. Excelente. Mejor, creo que sí. Porque eran medio artificiosos los detalles, lo voy a tratar de unificar y voy a hablar de una sola similitud. Dale, a ver, una similitud. Pero primero quiero empezar con lo que leíste, que mencionaste el espíritu no está en el argumento, sino en esa obra, en un decir, y en el alma de Gardel, Lebrero dice que cada vez que uno escucha a Gardel, y lo vive y lo siente, lo retiene un poco más en la tierra, no deja que su alma escape al universo, porque hay como una especie de explicación subyacente con que Gardel es una especie de alien o extraterrestre. Y en realidad eso está en el manual de parapsicología y tiene que ver con la fuerza, la energía o lo que sea que uno descargue en una pieza artística, como que queda latente. Cuando menciona que el espíritu está en el decir, no en el argumento, creo que casi se menciona a eso, que cada vez que lees un cuento y lo experimentás, lo vivís en toda su expresión, lo revivificás a Félix Berto, a Lebrero. En una entrevista dice que los textos también pueden concebirse como mecanismos que ahorran o que absorben el energía y que lo van liberando a medida que uno lo va leyendo, que cada lector actualiza ese texto. Lo pone en funcionamiento, así como un dispositivo de ciencia ficción del siglo XIX, como una máquina de calor. Pero ese fenómeno también lo menciona en la novela luminosa sobre Thomas Bernard, que disparate leer a Bernard en alguna de esas caminatas que sale acompañado a Lebrero por XVIII y en algún momento lo compara con su propia obra. Dice algo así como, qué bueno que me lean así, con la misma pasión que uno puede leer a Bernard. No sé quién es Thomas Bernard, no me acuerdo yo. Tiene una serie de libros autobiográficos, él construyó su obra en base a un decir. Thomas Bernard. Sí, sí, Bernard. El austríaco, Bernard. No te entendí, Bernard. No, no, Bernard. Bernard. Y bueno, si hay algo que tiene la obra de Bernard es el decir, porque ahí no importa a qué le pasó, está sobre todo en la virulencia con que habla. Y en esa caminata que tiene Lebrero se suelta ahí o sugiere la posibilidad que sus obras se lean así. Para saber si no son también mecanismos de entropía que liberan calor a medida que uno los actualiza o los pone en funcionamiento. Perfecto, perfecto. No sé si Bruno, ¿quieres arrancar? No, me arrancamos a comenzar. Me quería pensar en una relación que decías tú. Creo que es en el diario de Burdeos, que Lebrero le hace escuchar a su pareja francesa, a Gardel, y en ese momento pasa a escuchar él a Gardel como lo escucharía su pareja francesa. Exacto. Y le parece una cosa horrible. Una grabación de mala calidad, una voz mal grabada, unas guitarras que suenan de una forma desagradable, llega a la conclusión de que la pareja le transmitió a él la forma de escuchar a Gardel. O sea que algo de esto lo plantea de forma, llamémosle entre comillas, parapsicológica como transmisible. Sí, de hecho en el manual lo denomina como hiperestesia. Exacto. Es como una especie de hipersensibilidad. En ese momento él escucha a Gardel casi como por primera vez como lo escucharía un extranjero. Como una francesa. Y se da cuenta de, bueno, pero esto suena espantoso, es una grabación pésima, hay ruido a lata de fondo. Y en ese momento, estando en Burdeos, al perder a Gardel, pierde, va perdiendo el lenguaje. En esa misma novela tiene un fenómeno de xenoglosia, que el manual lo denomina como la capacidad de aprender un idioma de forma inconsciente. Yo estoy en Francia mucho tiempo, no voy a clases de francés, no estudio francés, y un día abruptamente empiezo a hablar francés porque mi inconsciente va absorbiendo toda esa información. En el caso del hebrero, al mismo tiempo que absorbe la lengua, va absorbiendo unas especies de informaciones o impulsos suicidas. Porque lo que él está leyendo es el periódico y hay unas estadísticas sobre el elevado número de suicidios entre los escritores. Y él tiene una experiencia en un baño en el que empieza a hablar en francés y de la experiencia de hablar en francés, una lengua que no domina, pasa a la de intentar suicidarse o lastimarse y lo explica a través del manual de parapsicología. Y una de las cosas que lo hace tomar la decisión de volver a Uruguay después de perder la lengua, después de perder a Gardel, es un mercadito que hay cerca de ahí, donde vive, que lo emparenta con la Feria Tristán Narvaja, lleno de cachivaches, y al pasar reconoce algo también como una especie de hipersensibilidad, que es como un reborde de una carátula bajo unos libros, y es como una mancha negra, y se da vuelta a mirarla y esa mancha negra va agarreando una dimensión, corren las cosas que están ahí, y es el peinado del Morocho del Abasto, es un disco de Gardel, se lleva el disco a la casa, lo escucha y lo escucha como siempre, y dice, ya puedo volver. Es como, bueno, eso. Pero ese miedo, yo ahora te estoy escuchando, estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo, el miedo del escritor a estar en otro país e ir poco a poco cambiando el lenguaje, el idioma, ese miedo de alguna forma a distanciarse de la escritura, eso ahora no me acuerdo, pero alguien también. Sí, bueno, para Maray era un problema, para Maray, Santor Maray, cuando estaba exiliado, el húngaro solo se habló en Hungría, 10 millones de húngaros, y se fue a Estados Unidos, sino solo, él venía muy enojado con lo que habían hecho los soviéticos con su país, y oponía a esa especie de marxismo totalitario, el consumismo norteamericano, pero más allá de eso, su gran problema era con la lengua. Él a la noche, en su último diario, menciona todos los libros de poesía que se meten, que son todos en húngaro, y es como reactivar ahí unas zonas del cerebro que tienen que ver con la lengua materna, que son la propia sensibilidad. Ahí se encuentra con un yo más auténtico que el que deambula día a día, una sociedad que no le gusta, está todo el extrañamiento de vivir en un país que no es el de uno, pero está el factor de la lengua como recuperación de la identidad. Yo igual voy a resumir lo que tenía para decir sobre Félix Berto, porque no me queda otra además, me voy a concentrar en, sobre todo, los libros que Félix Berto escribió entre el 42 y el 44, después de las giras de música, que tienen como una clara nota subjetiva, o pueden ser marcados en lo que son las escrituras del yo, son autobiográficos, vinculan la memoria, y bueno, los enlazo, los comparo. Perdón, estás hablando ahora de... Clemente Cose, el caballo perdido y la guerra de memoria. Exactamente, esos tres. Y durante el tiempo que Félix Berto estuvo de gira, hay una serie de cartas que él le manda a Malia Nieto, y dice, estoy esperando la oportunidad de dedicarme a lo mío, quiero volver a lo mío, así como una gran cosa, hace una mención de cómo desperdició el tiempo, si de algo valió toda esta experiencia de estar de gira, es la cantidad de absurdos y ridiculeces que pude percibir, y que voy a tratar de introducir en mis historias. Y ahí encuentro la primera semejanza con Lebrero, que es, Lebrero se vuelca o empieza a practicar esas escrituras del yo, también semi-autobiográficas, cuando también está muy acuciado por el tiempo de producción, que él le llama, el tiempo de secuestro, está trabajando en Buenos Aires, en una revista ingenio, que uno no podría pensar que, bueno, es un trabajo esclavo, pero Lebrero lo vive así. Y el poco tiempo que le queda, encuentra en la escritura del diario una forma de reencontrarse consigo mismo, de despertar a ese yo anestesiado por la rutina de los días, del trabajo. Y en eso hay una semejanza, entre Felisberto, en la solución que encontraron para cómo te chupa el tiempo, la vida cotidiana, y cómo dejar salir ciertas cosas o ciertas inquietudes que tenían, que también se parecen, y, por ejemplo, Felisberto menciona como, me interesaría representar el desorden de la realidad. Y no hay nada más parecido a eso que el desorden propio de la escritura de un diario, que es fragmentaria, digresiva, que tiene que ver con la memoria, asociaciones que a veces son libres y después se corrigen, se modifican, esto no pasó así en realidad, se resignifica un primer capítulo, se pasa de un tema a otro. Pero esa escritura, que es la de un yo fragmentario, es también la de una realidad desordenada o caótica. Y aparte a él le llamó, digamos, en el caso del hebrero, a través de un viaje, el viaje a Buenos Aires, le llamó Diario de un Canalla, y uno podría pensar que Felisberto antes había escrito Diario de un Sinvergüenza. Sí, bueno, el hebrero dice que no lo tenía presente el título, pero casi como una frase, no había leído el libro al momento de escribir el diario de un canalla. Lo leyó tiempo después y lo maravilló, pero si uno pacta con lo que dice el hebrero en sus entrevistas, no es una fuente de inspiración, sino precisamente una coincidencia, otra más que se da a lo largo del tiempo. Y quisiera terminar con, bueno, ni siquiera empecé, pero quisiera terminar con, bueno, la escritura de diarios como forma de escapar a ese tiempo de producción, o esa otra actividad que los retiene y no les permite la creación literaria, el desorden, la digresión, y cierta forma de candidez o de humor que hay en los dos, que es supuesta candidez, es una forma de presentar enunciados contradictorios, si uno piensa en el chiste desde la idea freudiana, es una tensión que se resuelve. Es como el lapsus, digamos, el lapsus de límite. Sí. Por lo que está el psicoanalista, ¿no? Ahora es capaz que no. Estamos hablando nosotros y el psicoanalista. Y bien, y él tiene en esa, que es propio del diario también, las anotaciones de las psicopatías cotidianas, digamos, que tienen que ver con extraños funcionamientos de la mente, y que en el caso del hebrero son estructuras anagramáticas, palabras que se escriben de una forma o de otra, con las mismas letras, y que ahí le dan como una pista de algo está pasando en su interior. No sé, por ejemplo, lo tenía más detallado en papel, pero... Te creemos, te creemos. Él dice que durante años no supo por qué le generaba tanto rechazo a la palabra Kutza, más allá de que era espantoso viajar en ómnibus por su música, por cómo lo trataban, porque estaba lleno de gente, hasta que llegó a la solución de eso, y que tanta incomodidad, él le atribuía que con las mismas letras se forma la palabra cactus. Que para él viajar en un ómnibus era como viajar en un cactus. Como estar en un cactus. Y eso que son elementos que él asocia a partir de estructuras lingüísticas, tienen elementos del chiste y del humor, que cualquiera de los dos está asociado con una especie de candidez o de inocencia, que yo creo que tienen formas de crítica a la sociedad en la que vivían, y que al mismo tiempo un misticismo que comentabas en relación a Félix Berto, y por supuesto al lebrero, y que para mí es vehiculizado o transmitido a través del humor. Que la única forma de decir algo importante sin evangelizar, sin tratar de convencer, sin ser totalitario, es la reunión de esas contradicciones y decirlo igual. Sin catequizar, digamos. Sí, exacto. Es decir que... Y no se desvaloriza lo que se dice porque se ha dicho a través de un chiste o de algo cómic. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos escuchando la grabación del encuentro sobre Félix Berto Hernández y Mario Lebrero. Bueno, en el caso de Félix Berto, digamos, no era para nada místico, digamos. Él estaba precisamente con que no creía... Creo que, bueno, era ateo. Ahora podemos... Yo me refiero a la percepción de la realidad. Ah, perfecto. Y bueno, en términos de esos ambientes oníricos, hoy por ejemplo leíste que Félix Berto no puede ser revivido a través de un argumento. Quizá no su espíritu, pero sí sus climas oníricos, que es su forma de percibir la realidad. Y no recuerdo en dónde ni a cargo de quién, pero hace un par de años hubo una obra sobre las hortencias. Sí, claro. Y al ir pasando de sala en sala, esos climas oníricos y de extrañamiento de la realidad, a mi juicio, que no soy especialista en teatro, estaban brillantemente logrados. Roberto Echavar, de acuerdo, yo simplemente decir que el humor en los dos me parece también como una especie de humor como involuntario. O sea, no buscan ellos el chiste ni hacer graciosos, ¿no? Sino que les sale como ese niño, probablemente en el caso de Félix Berto que lo corregía y corregía, bueno, y yo también, quizás lo abusaban después, ¿no? O sea, no lo borraban, ¿no? Pero, digamos, esa escritura que genera como una especie de humor como involuntario, como si fuera un niño a veces al que habla, sí, señalando. Y yo creo que el humor y otras tantas cosas, como vos decís después, con mucha reescritura, pero que tiene que ver con la escritura del diario, que es arrojarse al vacío sin saber bien a dónde uno va a llegar, y que lo dice el hebrero al citar a Santa Teresa de Jesús, cuando Santa Teresa dice, es Menester que empieza a escribir sobre cosas vacías para llegar a algo interesante, y acumula páginas y páginas, y es eso la novela luminosa. Y ahí está el momento del hallazgo, la epifanía, que tiene que ver con... Bueno, después de esta acumulación de palabras me di cuenta que el sentido de este texto es otro, es algo que no había percibido, como el anagrama tonto de Cactus. Sí, y otra cosa que yo creo que hay una cierta afinidad es que los dos parece que actuar por desplazamientos, no van nunca directos, van tratando de hacer como merodeos o siendo alrededor... Una vez hablando con Eben Ward de Felisberto Hernández, ella dijo que Felisberto cuando está por cerrar un concepto, se desplaza, se despliza y lo deja bien. Sí, tiene que ver con Bafferreira y la idea de lo inacabado, la idea de lo indecible... Sí, sí, del psiqueo. Y lo mismo hace el lebrero, esas interrupciones, la interrupción es otra similitud entre ellos, cuando están a punto de explicar algo, o de decir algo, me distraje con la computadora, o eso queda... la interrupción es otra similitud, por supuesto. Bueno, muy bien, gracias Matías, ahora vamos a conversar con Bruno Cancio, él es escritor y psicoanalista, y bueno, nos vas a hablar de la sostencia. Algo que yo quería decir también era que en cualquiera de los dos, sobre todo Felisberto, creo que inaugura la idea del narrador que se presenta frente al lector como que sabe menos, o que es menos inteligente. El lector que lea Felisberto se considera él más inteligente y cree que Felisberto es un poquito más tonto, lo cual era una gran genialidad de Felisberto, obviamente, ¿no? Y en el caso del hebreo también esa cuestión de ese narrador que parece un poco, digamos, desorientado. Pero bueno, Bruno Cancio. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto y una alegría andar por acá. Bueno, arrancaría por contextualizar a las hortencias, es una novel, ¿no? Bueno, los críticos dudan, ¿no?, entre catalogarla como cuento largo, o novela corta, o novel, que Felisberto escribe en el año 1947, en París. Está en París por una beca obtenida mediante el gobierno francés, gracias al apoyo de Jules Superbiel, el poeta franco uruguayo que muchos de ustedes deben de conocer. En ese entonces, Jules Superbiel se podría decir que apadrinaba a Felisberto, o había un vínculo, digamos, de... en psicoanalía se le podría llamar transferencia, ¿no?, pero de admiración, de apadrinaje con el que le pedía consejos literarios, le escribía por cartas y le contaba lo que iba escribiendo. Así que, bueno, es una novela escrita, o novela fuera de Uruguay, y está escrita en tercera persona, que es un punto, creo que, interesante, si tomamos en cuenta la narrativa felisbertiana, ¿no? Felisberto se caracteriza, bueno, por escribir en primera persona, y es muy común que sus personajes se parezcan a él, digamos, no sean alter egos de él, pianistas pobres que viajan por el interior del país, que se hospedan en hoteles de mala muerte, ¿no? En este caso, bueno, el personaje es un aristócrata, que vive en una especie de mansión, que la llama el narrador La Casa Negra, lleno de criados, de sirvientes, con un pianista que toca el piano, para él, bebe vino de Francia, permanentemente, o sea, una atmósfera más bien afrancesada, y ajena a otros textos, o sobre todo a los cuentos clásicos del hebrero, ¿no? Bueno, como otro punto de contextualización, me parece interesante mencionar la dedicatoria, que es a María Luisa, que era la esposa de Felisberto en ese momento, agrega a Felisberto el letra manuscrita, en el ejemplar que le regala María Luisa, en el día en el que dejó de ser mi novia, ¿no? Haciendo alusión al casamiento, el día en el que se casó. ¿Quién era María Luisa? Bueno, María Luisa era África de las Heras, una espía o coronela condecorada, ocho veces condecorada por la URSS, por sus servicios a la KGB, que, bueno, avisó de todo un poco, ¿no? Entre diseñar los planos de la casa de Trotsky, que sirvieron para que después mercader lo asesinara, tirarse en paracaídas en la retaguardia nazi para realizar tareas de desinformación, y bueno, en determinado momento recibe la orden de Moscú de enamorar a un sudamericano, digamos, y viajar a Sudamérica y casarse con él para dirigir desde Sudamérica una red de espionaje para toda América Latina, digamos, ¿no? Y bueno, así es que conoce a Filiberto en un café parisino, no quiero seguir hablando mucho de África de las Heras para no desviarme por un tema de tiempo, pero bueno, esa es la dedicatoria. Censuro por acá la parte de África de las Heras, y paso a otro punto que hace el contexto de la obra, que es que el segundo nombre de la madre de Filiberto era Hortensia. Esto está en la biografía, bueno, de José Pedro Díaz, lo corroboré con Walter hace unas semanas. María Hortensia Silva, que era el nombre completo de la madre de Filiberto, y era conocido, bueno, en el ambiente familiar por el apodo de Carita. Bueno, yo que trabajo en psicoanálisis, que soy psicoanalista, que dedico buena parte de mi vida a eso, ahí a un freno, un stop o un parate, que sería resistirme a una tentación nefasta que ha cundido. Yo adoro el psicoanálisis, pero ha hecho un daño tremendo en la literatura cuando fue a aplicar el psicoanálisis de forma salvaje, sobrepujada o sobre-enreutizada, directa a la obra hidraria, y el extraer, digamos, características de la obra que después podrían servir para interpretar, digamos, al escritor, o interpretar la biografía del escritor. Ver y gracia, poniendo un ejemplo, bueno, Filiberto desearía a Hortensia porque el protagonista de las Hortensias desea a la muñeca Hortensia más allá de su mujer, que es una operación nefasta. Charlando, resumiendo muy brevemente el argumento, bueno, el protagonista se llama Horacio, es un hombre que está obsesionado por muñecas, el narrador la describe como un poco más grande que las mujeres, y la mujer, la esposa de Horacio, el protagonista, le realiza sorpresas, monta escenas con muñecas y el personaje se regocija viendo esas sorpresas, digamos, ¿no? Sobre todo la sorpresa que le hace es creer que está frente a ella, está frente a la mujer, para descubrir luego que está frente a una Hortensia, o frente a una muñeca, lo que eso regocija al narrador, digamos. En determinado momento, ciertos presagios le dan la idea de que su mujer va a morir, y ahí es que llama un fabricante de muñecas, y le pide que confeccione a una muñeca en particular para sustituir a su mujer en el momento en el que muera, que recibe el nombre de Hortensia. O sea, que Hortensia aparece primero como un sucedaño de su mujer. Eso sería brevemente el argumento, hiper brevemente. Hay un chiste que a mí me gusta mucho, que se resuma Hamlet en dos palabras, que es huarfanito dubitativo, está más o menos parecido a un resumen hipercondensado. A partir de esto me interesaba pensar, las Hortensias tienen la particularidad de generar el efecto estético que Freud definía como el de lo ominoso, la sensación de que algo anda mal, que hay algo raro, pero que no se sabe bien por dónde pasa. Y que no se dice, por favor. Y que no se dice qué es, ¿no? No está explicitado qué es lo que anda mal, ni siquiera se sabe bien, pero queda la sensación, como es incomodidad, hay algo fuera de lugar, pero me es imposible puntualizar por dónde pasa. Se lo traduce como lo siniestro, como la inquietante extrañeza. Freud lo trabaja en un artículo de 1919, que en alemán utiliza la palabra, la voy a decir en alemán porque tiene determinado sentido, que es das un Heimlich, que quiere decir en alemán a la vez lo familiar y a la vez lo extraño, ¿no? Heimlich es por un lado hogareño o familiar y por otro lado lo extraño, ¿no? Entonces Freud trabaja cómo lo ominoso pasa cuando uno encuentra, digamos, en lo familiar lo extraño. Me interesaba a partir de esta novel pedirle a Felisberto que nos explique o nos enseñe un poco acerca del mecanismo de lo ominoso y pensar qué elementos de la novela corta, de la novela del cuento largo podrían producir el efecto estético de lo ominoso. En primer lugar me encontraba con uno que está explicitado en el artículo de Freud de 1919, que lo mencionabas tú, Pablo, cuando leías el mail que le mandaba Leorito a tu amiga, que es la duda sobre si algo es animado o inanimado. Sobre todo mencionabas, creo, la idea de cómo Felisberto hace hablar al sujeto, ¿no? Pero bueno, a lo largo del relato se nos hace dudar permanentemente acerca de si la muñeca Hortensia tiene vida o no, que es un hecho que no queda nunca aclarado, digamos, ¿no? Si un objeto inanimado aparezca francamente animado o directamente animado, no produce el efecto estético propio de lo ominoso, ¿no? Si pensamos en Chucky, produce o miedo o diversión o risa, pero no produce una sensación ominosa, ¿no? O en el Cajanueces de Hoffman, por ejemplo, ¿no? En las Hortensias nos encontramos precisamente con la duda de si la muñeca Hortensia tiene vida propia o no, pero sin ser del todo despejada nunca y en un cuento que de pique no se plantea como sobrenatural, ¿no? Arturo Sergio Vizca dice que Felisberto no se mueve en un plano abiertamente sobrenatural. O sea que nos presenta un relato, si bien raro, si bien extraño, no de corte sobrenatural, para después hacernos dudar sobre si la muñeca está viva o no. Podría leer un párrafo, si no los aburro, que podría ilustrar, digamos, este fenómeno. Cito las Hortensias de Gilbert Romano, entonces. Después miró fijamente la muñeca y le pareció tener, como otras veces, la sensación de que ella se movía. No siempre esos movimientos se producían enseguida, ni él los esperaba cuando la muñeca estaba acostada o muerta, pero en esta última se produjeron demasiado pronto. Él pensó que esto ocurría por la posición tan incómoda de la muñeca. Ella se esforzaba demasiado por mirar hacia arriba, hacía movimientos oscilantes apenas perceptibles, pero en un instante en el que sacó los ojos de la cara para mirarle las manos, ella bajó la cabeza de una manera bastante pronunciada. Él, a su vez, volvió a levantar rápidamente los ojos hacia la cara de ella, pero la muñeca ya había reconquistado sus gestos. No, acá se ve un poco esta duda sobre la muñeca, sobre si la muñeca tiene vida o no. Bueno, esto se ve con precisamente ese fenómeno que describía el hebrero, esa maestría que tiene Felipe Berto, para hacer hablar a los objetos, para describir los objetos de forma metafórica, pero casi que dándoles vida propia. Las copas en el relato se chocan y parece que quieren juntarse, que están contentas de juntarse. Por ejemplo, cuando le levanta las polleras a las mesas, para ver cómo son por abajo. Claro. En la novela tenemos, en la novel, perdón, la sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, el ruido de las máquinas que proviene de una fábrica que está al lado de la Casa Negra, que yo me animaba atrevidamente, porque no soy ni siquiera profesor de literatura ni licenciado de letras tampoco, a postular a la casa y como un personaje más del relato, ¿no? Que por momentos se le atribuyen intenciones, busca al personaje, se acerca, se aleja, se mueve, ¿no? O sea que todo eso va enrareciendo el clima del relato, va generando sensación de enrarecimiento que creo que tiene que ver con lo estético minoso que Freud decía que era un sentimiento estético marcando un punto interesantísimo que es que la estética para él no debiera ser necesariamente la doctrina del ovello. No es estético solamente el ovello. Y decía Freud, sino la ciencia de las cualidades del ovello, sino la doctrina de las cualidades del sentir. O sea que no es estético necesariamente lo vello. Doctrina de las cualidades del sentir, lo que tiene que ver con sensaciones. Ah, la sensorialidad, digamos. La sensorialidad, eso dice luminoso, que es una sensación desagradable, fea, molesta, es estética. Correcto, correcto. Si en el siglo XIX también se hablaba de lo sublime en el sentido de ir más allá del límite, no sublímine, pero no lo vello necesariamente. Claro. Bueno, como otro punto que creo que tiene que ver con la sensación de luminoso o el sentimiento vinculado con lo luminoso que produce el relato, es que creo que se basa en la idea de que está, o contribuye a ello, el hecho de que sea un relato organizado en base a duplicaciones y repeticiones. Tenemos a la muñeca Hortensia, que es un doble o una duplicación, o aparece como, llamémosle, doble especular, de la esposa del protagonista Horacio. La esposa se llama además María Hortensia, o sea, recibe el mismo nombre, aparece como una especie de doble de la esposa. Por otro lado, las criadas son mellizas. A su vez, una de las mellizas tiene el mismo nombre que la esposa del protagonista, María. El narrador por momentos aclara entre paréntesis, María la esposa, María la criada. Incluso desde lo sonoro, desde lo fonético, creo que aparece en repeticiones, Horacio Hortensia. Yo encontraba determinada cadencia, determinado ritmo en el relato a partir del vino de Francia. El protagonista permanentemente toma vino de Francia. Uno se pregunta ¿por qué está todo el tiempo hace algo y toma vino de Francia? Hace tal cosa. Yo ahí escuchaba, al menos yo, esto es una lectura mía, al feliberto músico, al feliberto pianista, introduciendo un elemento rítmico, una cadencia que se repite a nivel rítmico, no el nivel armónico o melódico, a nivel de ritmo. Casi que como un elemento asemántico o que podría de repente más interesante que pensarlo hermenéuticamente o interpretarlo, escuchar el ritmo que le va imprimiendo al relato. Otro punto podría tener que ver con el hecho de que la muñeca va desplazando a nivel erótico el interés del protagonista desde su mujer. El protagonista quiere tener el interés puesto en su mujer, pero se le va a hacer a la muñeca. Esto está muy trabajado por eso, un poco la base del psicoanálisis, que es que uno no desea lo que quiere sino que lo mueve a uno. Y el desplazamiento aparte también del desplazamiento. Claro, casi que aparece un doble que reemplaza al original. Creo que ahí Feliberto nos muestra la idea del doble como vinculado a produciendo un sentimiento propio y luminoso. Esto está muy poco trabajado a nivel del psicoanálisis. Creo que ahí Feliberto tiene para enseñar. Cuando Lacan trabaja a lo especular, por ejemplo, plantea la idea de lo paranoide. Mi doble me va a quitar mi lugar. Y eso me despierta el sentimiento paranoico o paranoide porque él es yo. Acá, el doble que amenaza con quitarle el lugar a la esposa del protagonista produce una sensación yo creo más vinculada a lo luminoso que a lo paranoide. Que creo que es un punto a seguir trabajando. Está bien. Yo te estaba escuchando y pensaba que el hebrero tiene un libro que se llama Fauna y Desplazamiento. Y Desplazamiento, claro. En Fauna hay dos mellizas, Fauna y Flora se llama, que después yo descubrí, digo, no sabía que así se llamaban unos dibujos animados de Walt Disney y no sé dónde eran dos hadas, Fauna y Flora, o sea que se los sacó de ahí digamos, no eran iguales. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar La Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay responde a tus preguntas. ¿Qué debo hacer si soy arrastrada por una corriente? Mantener la calma y la flotación. No nades contra corriente. Cuando te sientas en condiciones nada paralelo a la costa hasta salir de su influencia o continúa flotando para esperar ayuda. Brazo en alto, señal internacional de auxilio. Playa con guardavidas, Playa Segura. Es un aporte de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Así comienzan todas las historias. Así comenzó esta historia. La de darle a la literatura para niños y jóvenes un lugar en tu receptor. Para conocer a subcreadores, escritores, ilustradores, editores, lectores. sábados y domingos de veintidós a veintitrés horas. En dos mil dieciocho te esperamos en Radio Uruguay. Los domingos de ocho a nueve espacio vida. De nueve a once el mural y de once a doce ni ángeles ni demonios. Estamos contigo estés donde estés. Somos Radio Uruguay mil cincuenta AM Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Si quieres comunicarte con la máquina envía un SMS al 099 78 0066 correo electrónico a la maquinadepensar arroba adinet punto com punto uy Facebook La Máquina de Pensar En este tercer bloque vamos a terminar de oír esta charla entre Matías Acuña y Bruno Cancio sobre Feris Berto Hernández y Lebrero. Y el otro nubel que acompaña ese libro se llama Desplazamiento donde hay duplicaciones constantemente. Sí, es completamente yunguiano en términos de la proyección del padre cada habitación que va visitando es una especie de cobrador que visita habitaciones de pensión para cobrar el alquiler y sombras y es como la idea es la novela oscura que denominaba Lebrero en contradicción con la novela luminosa es como la proyección del padre y en Fauna el personaje que contrata los servicios del detective parapsicológico se llama Flora en realidad y está buscando a su hermana Fauna que a través de una serie de estrategias parapsicológicas se da cuenta que una es invención de la otra que él tiene tanta habilidad para percibir lo que el otro piensa que que entra en la la psicopatía o la locura del otro pero se da la comunicación ahí también que me los perversos no sé Bruno si por aquí no yo quería para ir más o menos cerrando pero para plantearles porque estamos hablando de muchas afinidades o similitudes una gran diferencia o sea alguien una vez entrevistando a Leo Maslía me planteó lo siguiente Leo Maslía de que para él era una son escritores muy distintos Felizberto y Lebrero y más o menos voy a explicar lo que yo entendí que dijo Leo ¿no? Leo Maslía en este sentido de que de que Lebrero parece un escritor del siglo XIX romántico porque cree que hay algo afuera y que tiene que bajar o ser comunicado para ser escrito digamos o sea que Moquera ahora está afuera y que Felizberto en cambio le parecía como que había absorbido todas las vanguardias y era un escritor del siglo XX porque bueno actuaba digamos siguiendo la música como bien dijiste de las palabras y siguiendo bueno determinados no sé como ideas que son de escritura ¿me explico? donde está en la escritura y no está afuera ¿me explico? aunque el propio Felizberto también dijo que sus cuentos en la falsa explicación son como una plantita que él los tiene ahí que las deja crecer y que espera que en algún momento eso tenga hojas de poesía pero bueno se los planteo a los dos a ver qué les parece esto es todo discutible creo que Felizberto tiene eso apasionante que pareciendo ser un escritor fantástico y no realista termina mostrando una realidad que es más real que la que nos movemos pensaba casi que como García Márquez decía el realismo mágico no es una cuestión sobrenatural sino es la forma en la que vivimos la realidad latinoamericana un poco se le puede pensar como un verso para venderle Latinoamérica a Europa y le dio el caso que en esa cosa onírica plantea un realismo onírico que en muchos casos describe cosas de los vínculos o de la forma en la que nos movemos que termina siendo más realista que la novela realista todavía han mencionado a Matías Amara y que de repente es un escritor psicológico que se mueve en el plano no onírico sino llamemos de realista casi que si bien escribió permanentemente en el siglo XX yo lo leo casi como un decimonónico tal vez en esa cosa fantástica y en apariencia no realista llega a lograr un grado de realidad más próximo de la realidad que el realista ¿no? te refiero al hebreo en esto que describíamos bueno básicamente también en el arte la idea es precisamente desacomodar los conceptos que uno tiene para vivir la vida digamos o sea que vos lees algo que si te genera una angustia o te genera algo digamos sos diferente ves diferente la realidad no digo hay literatura que es para confirmar como vos ves la realidad y bueno eso se llamaba no sé literatura comprometida bueno acá había una similitud hablando de literatura comprometida perdón si se habló mucho ya me cayó que tanto Feliberto como Lebrero creo que no se proponían a esa literatura comprometida políticamente ¿no? bueno Feliberto era un escritor que al menos se decía anticomunista o había escrito artículos anticomunistas en el día y Lebrero que yo creo que pega mucho hoy en día a Lebrero también porque la hegemonía cultural ya no es comprometida políticamente esta es una idea mía que en la post dictadura había una hegemonía cultural de izquierda y aparecieron tal vez como íconos Benedetti tal vez Galeano y hoy en día que surge más la narrativa del yo que la hegemonía cultural tal vez es hipster se puede decir irreverentemente pega mucho Lebrero que es un escritor que de repente no le interesa tanto hablar sobre el sufrimiento de América Latina sino en una irrupción puede estar hablando sobre si matan una mosca y mostrando su debate yo creo que los dos en eso se hizo una afinidad digamos los dos eran comprometidos con la escritura con el ser escritor y a extremos muy superiores digamos de muchos sacrificios en el caso de Felicito claramente Lebrero dice está jugando la vida me acuerdo en el ¿cómo se llama? en Diena y Canalla no, en el tralinda yo lindo en el curso vacío dice no me critiquen la forma me estoy jugando la vida en esto no, no pero es Diena y Canalla Diena y Canalla ahí va yo en la primera idea de Leo puedo estar de acuerdo con los cuentos en Diena y Canalla hay como un cruce de vanguardias que jamás es evidente la técnica pero sí como una progresión climática que uno podría decir bueno, si acá hay un talento de oficio incluso hasta de artista que sabe lo que está haciendo y si uno lo compara con las primeras obras del Hebrero es el el caos onírico este yo creo que no va no va por ese lado perdón en Felizberto te estás hablando del libro sin tapa digamos todos esos inicios digamos sí de los cuentos sí más conocidos me refiero a que puedo estar de acuerdo en relación a a los cuentos con respecto a Felizberto y su especie de de característica como como un artista de vanguardia pero cuando llegamos a a esas novelas del yo este creo que que no que no es uno del 19 y el otro del 20 o incluso el hebreo se podría ir hasta no sé el 16 si hablamos de literatura mística este yo creo que ahí este los dos están buscando lo mismo no bajar por ejemplo una idea o entrar en contacto con con algo superior pero yo creo que están en un derrotero que es similar tratar de 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 plasmar la realidad a través de su yo en un diario y ahí este coinciden en en errores en errores mal llamado errores sino en en intentos frustrados que que se suceden este en en la en las interrupciones que que mencionabas este en eso por ejemplo le encuentro algo más involuntario quizá no tan tan elaborado a Felizberto Jean-Philippe Barnabé tiene un artículo sobre eso que analiza como como para explicar el desorden del mundo Felizberto necesitó este cambiar el el registro y meterse en las novelas del yo como este caos esto que inasible puede ser explicado y es no explicándolo y dejándose llevar y para mí eso es una semejanza con lebrero buscando otras cosas ¿no? pero creo que lo que dice más lía con respecto a si toman en cuenta los los relatos cortos y después miras al lebrero sí puede ser cierto y creo que no están así cuando uno ve esos esos libros por lo menos en las novelas me da la impresión en las novelas cortas de Felizberto y bueno y el lebrero que siempre ellos están buscando algo que no saben exactamente qué es y que es algo no dicho o sea están buscando algo que ni siquiera saben en el caballo perdido llega a decir Felizberto no solamente tengo que escribir lo que sé sino también lo otro tengo que hablar del otro bueno muy bien gracias Matías Núñez gracias Bruno Cancio